Es el miércoles de ceniza, una tradición católica que nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo. Este día marca el inicio de la cuaresma, un tiempo de oración. Y es así como también se da penitencia y ayuno. Las palabras que se usan son, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Conviértete y cree en el Evangelio. Su origen es empleado como signo de su deseo de conversión de su mala vida, una vida con Dios. En los primeros siglos de la iglesia, las personas se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un hábito penitenciario. Esto presentaba su voluntad de convertirse. 14 minutos para las 8 de la mañana. En los diferentes templos católicos, desde muy temprano se acostumbra a efectuar misas de imposición de la Cruz de Ceniza. Un rito litúrgico que da paso a la época de cuaresma. El primer día de cuaresma es llamado miércoles de ceniza. Los guatemaltecos madrugan para llegar a la primera misa. Y con esto recordar que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Es un ceremonial que adquiere una forma de unidad cuando el Papa Pío V dictamina el uso de manuales para unificar el proceso de unificación del cristianismo. Nosotros tenemos que pensar que antes de este momento va a haber una ceremonia de imposición de la ceniza, pero va a ser diferente de acuerdo a criterios, que eso se hace desde la época medieval. La ceniza es símbolo de penitencia y de la brevedad de la existencia terrenal para los católicos. Pero conoce usted de dónde sale la ceniza. Es tomada precisamente de los ramos que el domingo de ramos del año anterior se han bendecido y que recuerdan el triunfo de Jesús. También la ceniza nos recuerda eso, que nuestra vida es un triunfo ciertamente acá, pero que también es una limitación ponernos a los pies del Señor. Y como lo dice el libro del Génesis, polvo eres y al polvo volverás. Entonces es un poquito el significado de lo que es la ceniza. La ceniza simboliza el arrepentimiento. Quien en su frente tenga la cruz se compromete a caminar bajo la conversión y a reconocer las limitaciones humanas. Se le invita a la persona que la acepte con un amén, que significa así sea. Y de esa manera vaya al mundo a anunciar con esa ceniza, con esa imposición de que él es un cristiano, de que está viviendo su fe y de que quiere cambiar. El miércoles de ceniza es una costumbre muy difundida en todos los países. La población acude a los templos para realizar las ceremonias de remoción de culpa o pecado por los excesos cometidos durante el carnaval.